El cadáver de un varón de 60 años fue encontrado en el interior de un hotel de la Junta Vecinal Constitución, al promediar las 2 y 55 de la mañana. Agentes de serenazgo de Huancayo llegaron a la segunda cuadra del Girón Ancash, donde en efecto se encontró a un varón que yacía en uno de los asientos de la recepción. Al revisar sus signos vitales, se pudo comprobar que el desafortunado varón había fallecido. Rápidamente, los agentes cercaron el área y dieron aviso a miembros de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público para que puedan realizar las diligencias correspondientes. Según versión del administrador del hotel Comfort, identificado como Luis Concha, el sexagenario de nombre Víctor Martínez Dagner bajó a la recepción desesperado y pidió un taxi para que fuese trasladado a un centro de salud. Este varón se sentó en una de las sillas del salón y quedó inconsciente. Los motivos del deceso se desconoce y ya es materia de investigación para las instancias correspondientes.